Gracias por continuar con nosotros. El Festival Internacional de Cine de Morelia ya es un clásico, así es que veamos el siguiente reporte. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo parte de las actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia en su edición número 15, que se lleva a cabo del 20 al 29 de octubre. Déjenme comentarles que en la noche inaugural de esta celebración se estrenó mundialmente la película Coco de Disney y Pixar, que era una de las más esperadas porque está basada en la tradicional celebración del Día de Muertos mexicana. También ya se contó con la presencia del exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, quien vino a presentar una película llamada La Verdad, Incomodados, y habla precisamente de este seguimiento que él da a su lucha contra el cambio climático. Otra de las cosas muy esperadas en esta celebración es la presencia del invitado de honor, quien es el director Guillermo del Toro, y nos viene a presentar, aparte de que va a dar una masterclass, nos viene a presentar su película ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia, La Forma del Agua. De la misma manera en la cual este festival abrió con una película de animación por primera vez en su historia, pues va a cerrar con una película de animación del director Carlos Cuarón. Para Capital Media, Diana Gómez.